Es una tradición que se mantiene viva desde hace muchos años. La llegada de los Reyes Magos simboliza el acto de adoración hacia el Niño Jesús. En esta ocasión, el Ejército tuvo el alto honor de personificar este momento importante para la religión católica. Me siento tan lleno de alboroso. Doy gracias al Divino que me ha permitido este año culminar con el nacimiento. El 6 de enero de cada año se celebra la Bajada de Reyes, una festividad en la que se conmemora la llegada de los Tres Reyes Magos al estable en donde nació el Niño Jesús. Este acto es aprovechado para vivir una gran fiesta en el distrito de Pocoyay. Esta es una hermosa fiesta navideña. Veo que la familia está reunida y compartiendo con alegría estos buenos momentos. Yo saludo a la familia que ha organizado esta festividad. Como todos los años, la familia Salinas, creadora del nacimiento más grande de Tacna, representa la Bajada de Reyes. Montados en sus caballos, los Reyes Magos reparten dulces y regalos a las personas que participan de la festividad y que disfrutan de un rico vaso de chocolate. Estoy tan contento que francamente, como lo dije hace un momento, no podría ilvanar todos mis sentimientos para expresarlos en palabras. Los Reyes Magos, luego de recorrer diversas calles, llegan hasta la casa de la familia Salinas. Ingresan y saludan el nacimiento, mientras se desarrolla una breve ceremonia. Cientos de personas participaron de esta actividad tan significativa. La Bajada de Reyes, así como la Navidad, son festividades que más disfrutan los niños. En esta ocasión recibieron regalos y participaron de diversos números artísticos. La familia Salinas agradeció la visita y pidió al Altísimo Salud para poder realizar esta actividad el próximo año.